Petro anunció que inició el debate de la inteligencia artificial en el mundo político de Latinoamérica desde Colombia. Allí resaltó estas cinco propuestas para el mundo. La primera tiene que ver con que la energía que usen las redes de inteligencia artificial sea limpia, sin petróleo, carbón o gas. También mencionó que los centenares de millones de trabajadores que saldrán de sus puestos de trabajo deben ser compensados por una renta ciudadana mundial, pues la elevación sustancial de la productividad por la inteligencia artificial debe convertirse en tiempo libre pago para todas las personas en el mundo, algo parecido a la película Wall-E. La tercera propuesta es un poder multilateral y democrático en el diálogo entre civilizaciones que regule la renta ciudadana y adopte medidas de distinción efectiva entre la realidad y la virtualidad para cualquier persona en el planeta. La cuarta tiene que ver con la transformación de los sistemas educativos para entender la inteligencia artificial y ponerla bajo el control humano. Y la quinta es la investigación espacial y proyectos de transferencia de la vida hacia otros cuerpos estelares. Este fue parte de su discurso. Porque quienes acostumbrados a las frases de cajón de ese pensamiento económico los siguen repitiendo una y otra vez y tienen el poder de los gobiernos, pues no pueden explicar ni por qué la crisis climática ni cómo solucionarla. Yo lo veo aquí todos los días en esta ciudad y en el país. ¿Cómo se le ocurre detener la exploración petrolera? Me dicen. Y yo a veces contesto y acaso es que no nos estamos viendo que nos lleva a esa la extinción de la especie humana. Prestemos atención a este fragmento cuando el presidente menciona que la productividad laboral está ligada a la tecnología, pues entre mejores herramientas tecnológicas tiene un trabajador es probable que su productividad aumente y bajo ese mismo sistema la inteligencia artificial vendría a ser ese instrumento para que el empleado sea más productivo. Si vamos a las líneas radicales de la economía política, entonces la tecnología y el saber tienen una función exclusiva en estas sociedades que es aumentar la productividad y por tanto la ganancia. No hay invento que sirva o incremento tecnológico que adoptemos que no tenga que ver con aumentar la masa de ganancia, si no, no sirve ese deseo. Puede que sea una genialidad, pero se desecha, no tiene que ver con el mercado. La inteligencia artificial tiene que ver con el mercado, porque hasta ahora es el mecanismo de saber, porque son algoritmos, es matemáticas, es un pensamiento lógico que nos produce la posibilidad que la máquina produzca a través de los trabajadores muchísimo más que antes. Y aquí el presidente nos habla sobre uno de los primeros problemas reales de la IA, el desempleo. Porque toda trabajadora de cualquier lengua, idioma o religión que haga trabajos rutinarios y de eso gane un salario puede ser reemplazado por una máquina a través de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos son? ¿Qué impacto en la sociedad va a tener un volumen en aumento paulatinamente, diario y cotidianamente de trabajadores y trabajadoras que salen a la calle? ¿Qué? ¿Qué pasará con ellos? ¿De qué manera se organiza la sociedad para saber que centenares de millones de trabajadores y trabajadoras en todos nuestros países van a quedar en la calle? Desde el punto de vista del capital aislado, pues no importa, porque va a producir más y por tanto va a ganar más. Otro de los peligros es este, las noticias falsas que parecen reales gracias a la inteligencia artificial. Tanta barbacha, Choc, nosotros decimos barbacha, tanta mentira, que ya venía desde la guerra de Hurac, que un simple fake news de algún anónimo organizado en grupos neonazis, dijo que era culpa de los musulmanes y se prendió a Inglaterra en estos dos o tres días. Y algo así no nos podría llevar a guerras mundiales, y algo así no podría incluso más sofisticadamente, dado que un fake news aún no podemos decir que es inteligencia artificial, sino un simple manejo astuto del Twitter, que ¿quién lo maneja? Le dijeron que iba a haber una guerra civil en Inglaterra, desde el Twitter, pero inteligencia artificial va más allá del Twitter, en la práctica, en estos campos, puede simular la realidad sin que nadie distinga la frontera entre lo uno y lo otro. En el Twitter alguien educado puede descubrir que le están diciendo una mentira, todos hemos caído en mentiras, yo también, pero con algo de paciencia uno distingue la frontera de la verdad y de la mentira, pero en la inteligencia artificial no. Y ojo, porque según el presidente, parece que los objetivos de crear máquinas más sofisticadas son justamente fines bélicos, no necesariamente en pro de la humanidad. Hace dos días los chinos dijeron que habían hecho uno más rápido que Estados Unidos, el que haga el microprocesador más rápido tiene el poder del mundo. Y por eso esta discusión se está volviendo una discusión militar. Geopolítica militar. Sin embargo, la periodista de la W Radio, Paula Bolívar, publicó que Petro le tiene miedo a la inteligencia artificial, pues esto dijo, Un líder no puede tener miedo al riesgo, no puede rechazar lo que no conoce. Un verdadero líder utiliza la innovación a su favor, así significa un gran desafío para él y su colmena. La inteligencia artificial es absolutamente maravillosa, y lo que ha demostrado es la grandeza de la humanidad. Lo que no entendemos es la posición o la oposición de la periodista. Si el mismo presidente mencionó que fue él quien inició el debate y lideró parte de la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe por la inteligencia artificial. Por ello, algunos usuarios le contestaron que para 2030, la inteligencia artificial podría reemplazar la mano de obra laboral de unas 300 millones de personas. Y de hecho, uno de los empleos que desaparecería sería el de periodistas. En este artículo de Chicago News, se menciona que los periodistas del Chicago Tribune rechazan las demandas de la inteligencia artificial del grupo propietario, pues los dueños del medio exigen el derecho a utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, a los periodistas y fotógrafos les preocupa que el uso de la inteligencia artificial pueda costar más puestos de trabajo a sus redacciones, sin mencionar el impacto en el periodismo de calidad. Este medio, según los periodistas, ya perdió la mitad de su personal en 2019, tal vez la periodista no haya tomado en cuenta lo sucedido en este medio. Puede ser porque en Colombia aún no se realiza a gran escala, pero es probable que suceda en el futuro y el empleo de muchos colombianos, incluyendo el de esta periodista, se verá afectado. Exactamente ese fue el debate del presidente. Y sí, ese es un miedo real. Por ello, el mismo Gustavo Petro le respondió a través de las palabras de Andrés García, quien mencionó, La inteligencia artificial es absolutamente maravillosa, dice la periodista. La afirmación llegará hasta cuando su empleador se dé cuenta que la puede reemplazar. Los periodistas del Chicago Tribune están pasando justamente por esto, maravillosa, pues tal como mencionaron, La inteligencia artificial entraña enormes peligros para la humanidad. Atacar al presidente por dogmatismo y por ser miembro de los medios que son voceros de la oposición, la hace quedar en ridículo. El mismo fundador de Open Eye expresa el miedo que la inteligencia artificial genera. Igualada.